¡Hola, hola! Mira, 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 nuestro amigo de Compe. ¡Hola, hola! Iba para Guadalupe, pero se sufría poco. Era muy cortito. Era muy cortito, ¿no? Ahí te lo pasaste bien, ahí te lo pasaste bien. ¡Joder, que no! Bueno, más gotillas. ¡Hola! Mira, Emilio, estamos aquí todos hoy. Hoy es buena horita. A las 10 de la mañana salimos. ¿Eh? Horario de funcionario para... Horario de... Ni de pro. Pero es que salimos a esa hora porque vamos a hacer una XC. Son 800... ¿Cuántos metros vamos a hacer hoy? 280 metros de desnivel. Me ha dicho serio. Hasta el kilómetro 2,7. Subiendo, 70 metros, aproximadamente 25 kilómetros. Hasta el kilómetro 2,700. Subiendo y luego tomamos alto. 8,8 kilómetros. O sea, hoy 24 kilómetros y nos vamos para casa. Vamos para casa en el hotel. A tomar cerveza. Así que es lo que vamos a hacer. Un poquito de XC. Portugal MTB Tour tiene todo. Ayer, ultramaratón como aquel que dice con 3500 de nivel. Y hoy es XC. Alá. Y serio aquí pegándose con el sillín. ¿Qué está haciendo? Todos los días ha bajado. Todos los días. Aquí está muy gordo y lo baja. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Adiós. Un beso. 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 Bueno, 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 bueno. Hoy toca XC. Un beso. Las etapas son 8 con 8. 287 en nivel. Hasta el kilómetro 2,7 de subida. Y... Tú baja, tú y baja y baja. Y baja, baja. A que no te lo sabes, ¿no? No, me lo ha dicho él, me lo ha dicho él todo, mira. Toda la noche lleva estudiando. Ahí, este es el del baloncesto de antes. No, me lo ha dicho él. 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 No, me lo ha supo tomar el lech. ¡Suscríbete!